Les contamos que el sábado 3 de junio se presentará en el espacio Foguonde y hoy llevo el destacado modista y comediante nacional Ernesto Belloni con su obra Las 50 sombras de Belloni, panorama 100% recomendable del cual Gonzalo Ubrar nos cuenta más en el siguiente informe. Así es, un panorama sin duda 100% recomendable es lo que ocurrirá el próximo sábado 3 de junio a las 21 horas con 30 minutos en Avenida Providencia 157, lugar donde se encuentra el espacio Foguonde y hoy llevo donde se presentará una vez más el reconocido comediante humorista nacional Ernesto Belloni con su obra 50 sombras de Belloni, además de un staff único junto a El Poeta y la estupenda modelo Alba Quesada, una obra humorística la cual está basada en este libro y también posteriormente película Las 50 sombras de Grey, un programa imperdible para el próximo sábado 3 de junio. Ernesto Belloni ya estuvo hace algunas semanas en el espacio Foguonde y hoy llevo junto a El Graña de Checopete y ahora vuelve con Las 50 sombras de Belloni. Vamos a escuchar la invitación que el propio Ernesto Belloni realiza a la gente de San Antonio, visitantes y turistas para el próximo 3 de junio para que sean parte de esta obra humorística imperdible sin duda como lo es Las 50 sombras de Belloni. Quiero hacerle una invitación, una invitación pero solo y exclusivamente va a pasarlo bien para que lo hacemos el después, fantástico, todos juntos. Esto es en El Fogón de Yoyo, el sábado 3 de junio a las 9 de la noche van a presentar Las 50 sombras de Belloni. ¡Wow! Un gran espectáculo, va a morirse la risa Las 50 sombras de Belloni con Alba Quesada, Ernesto Belloni, mi compadre, el poeta y muchos artistas más. Ahí estaba la invitación extendida por el reconocido comediante y humorista nacional Ernesto Belloni para el próximo sábado 3 de junio. También antes de que se lleve a cabo esta obra humorística habrá un stand-up comedy a cargo de la reconocida también comediante Ángela Díazek y también obviamente los visitantes, turistas y el público presente podrá deleitarse con este stand-up comedy de Ángela Díazek. ¿Cómo usted puede ser parte de esta presentación, de esta actividad 100% recomendable? Usted puede hacer sus reservas llamando al teléfono 352-28-3447. 352-28-3447. Vamos a registrar el teléfono para que usted pueda hacer las reservas para ser parte de las 50 sombras de Belloni. 352-28-3447. O también ingresando a la página web de El Fogón de Yo Llego. En esta oportunidad el sábado 3 de junio a las 21 horas con 30 minutos podrá estar junto a Ernesto Belloni, junto al poeta, junto a la estupenda Alba Quesada y también podrá disfrutar del stand-up comedy de Ángela Díaz. Sin duda un programa 100% recomendable. Recuerde, agéndelo. Sábado 3 de junio a las 21 horas con 30 minutos en Avenida Providencia 157, las 50 sombras de Belloni.